Música ¿Qué pasa PokéYonkis? Bienvenidos al canal de SionWide Y estamos aquí en el segundo combate del desempate de estas semifinales de la World Cup de Pokémon entre España y Estados Unidos Tenemos a TDK en el lado estadounidense y a Malekith en el lado español Tenemos a TDK con un Mew, con un Hercross, probablemente Mega Hercross que se está empezando bien O sea, se está empezando a ver bastante de cara a un set un poquito Worldbreaker Luego tenemos a Hitland, Landorus, Tosapex y Tapu Koko La verdad es que el equipo de TDK pues le impone bastante Y luego tenemos el equipo de Malekith que viene a ser Mega Lakazan, Tapu Lele Me gusta mucho esta combinación de Pokémon que creo que salvo en dos o tres combates no se ha visto demasiado Pero me mola, me mola, es bastante arriesgado porque tienes mucho tipo psíquico en el equipo Y algún tipo siniestro, tipo veneno te puede llegar a fastidiar bastante Pero para ello tiene Malekith Bueno, incluso un tipo Acero también te puede llegar a fastidiar bastante ¿Y qué Pokémon puede llegar a trapear a estos Pokémon de tipo Acero? Lleva a Ductrio, Malekith para poder llegar a trapear a algunos de estos Pokémon que le puede llegar a causar problemas Rollo por ejemplo es Hitland Luego tenemos a Mantine, Celestila y también tenemos a Clefable Pues para poder resistir las debilidades, yo que sé Pues para contra el Pokémon de tipo Veneno pues que entre Celestila por ejemplo Y contra los Pokémon de tipo Siniestro que pueda entrar a Clefable sin ningún problema Y Mantine personalmente a mí me gusta bastante como Pokémon Y yo creo que puede llegar a aportar en ese sentido un Defog Que puede llegar a necesitar Malekith en esta situación Así que Pokémon Kiss, vamos sin más dilación a ver esta semifinal de la World Cup de Pokémon Vamos para allá, a ver qué tal se desarrolla Entra la Andorrus en pista contra el Ductrio de Malekith Pensaba que a lo mejor podía llegar a entrar contra ese Tosapex O incluso contra ese Hitran Por lo que podía trapearles desde el mismo turno 1 Pero puede sacar perfectamente a Celestila Para que el U-Turn no le afecte prácticamente nada Ahora sí entra Hitran que contra este Celestila tiene una situación de ventaja Y puede llegar a atacar sin ningún problema Pero Mantine puede resistir perfectamente los golpes Entra en las rocas, ahora mismo aprovecha para tirar ese Taun Para evitar que tire el Defog, el Mantine enemigo Así que muy bien visto por parte de Dega Que impide que Mantine enemigo despegue esas rocas Y tira el Skull que el crítico quema al Mew Pero has quemado al Pokémon que menos te interesaba quemar Porque te afecta con la sincronía Y el Mantine ahora mismo de Malekith también está quemado La verdad es que ha sido un golpe de Hax Pero que te ha jodido ese golpe de Hax Es bastante curioso Así que entra Clefable Que se come el Ice Beam No es congelado Así que Clefable se recupera un poquito de salud por los restos Clefable contra Mew Tiene una situación de ventaja Clefable que entra Tosapex Ahora perfectamente Aprovecha para Clefable para colocar las rocas Ahora mismo Tosapex Pues tiene una situación de ventaja Pues es tipo veneno Puede aprovechar para tirar las Pudas Tóxicas Entra Tapu Lele Previviendo ese posible movimiento de Pudas Tóxicas Y meter una situación de ventaja O sea meter una situación de presión Entra Mew Y a ver que tal recibe Mew Ese Psíquico Le quita un 27% de la vida La verdad es que Mew Bastante bulky En el ámbito defensivo especial Lo llevará en nuestra ocasión TDK Como veis Puede llegar a resistir perfectamente los golpes Veremos si nos sorprende Este Tapu Lele con el Set Calmind Por ahora nos ha mostrado Que no es Chish Specs Ni Chish Scar Por lo que puede llegar a cambiar de movimiento Ese Moon Blast Que le quita un poquito más de vida Pero que no es lo suficiente Como para poder Amenazar subidente a este Mew Entra Clefailball Que veremos ahora mismo Si va a perder vida por los restos O no Digo por el envenenamiento No pierde vida por el envenenamiento Por lo que es el Pokémon Con Magic War Creo que era la habilidad Que te permitía No comer daño de rocas Ni tampoco de envenenamiento Y de otros estados Por lo que Ese Clefailball Puede llegar al Set a lo mejor O más Clérigo O más defensivo O incluso a lo mejor Pues Calmind Esto es Power Yo creo que no va a ser ese Set Va a ser un Set más defendivo Pero bueno Cabe la posibilidad Por la habilidad que lleva Así que Clefailball ahora mismo Está O sea bueno Está envenenado Pero que no le afecta nada Entra Tosapex Pokémon que puede entrar perfectamente Contra los golpes del Clefailball Tosapex Que Pierde un poquito de ataque especial Gracias al Moonblast Pensando a lo mejor Que ahora iba a atacar con el Skull Decide mantener a ese Clefailball Pero aprovecha para colocar Una segunda fila De todas O sea de púas tóxicas Madre mía No sé hablar Entra Mantine Que ahora debería tirar el Defox Sí o sí Tosapex aprovecha para recuperar su vida Gracias al Recover Mantine ahora mismo Que está quemado Pierde un poquito de vida Pero tiene un turno Completamente gratis Para tirar Ese Defox Que le vendría bastante Bastante bien Tira el Defox Se quita las púas tóxicas Se quita las rocas Que le pueden llegar a fastidiar Bastante A Malekith En este combate Así que Mantine por ahora Está cumpliendo bastante bien Su función Para entrar contra los golpes De tanto Hitran Como otros Apet La verdad es que el Pokémon Está cumpliendo bastante Y de hecho Que esté quemado No es tan malo Porque impide Que algún Pokémon Le pueda llegar a envenenar Porque a Mantine Sí que le fastidiaría bastante Que le envenenasen Que le quemen Jode Pero que le envenenen A ese Mantine Sí que puede ser una putada Bastante, bastante gorda Entra Tosapex en pista Contra el Hitran enemigo Alakazan que puede activar La Mega Evolución Y obtener el Flash Fire De este Hitran Así que Chico Que recibe Un 27% de la vida Si este Pokémon No es defensivo especial Ese posible Focus Blast Puede llegar a acabar Con la vida del Hitran Eight Power Que le quita un poquito de vida Alakazan Alakazan tiene un 39% De la vida Entra Tapu Lele Para combatir al Hitran enemigo Aprovecha este turno TDK Muy bien visto el cambio Para colocar las rocas Así que Tapu Lele en pista Contra este Mew Que puede llegar a resistir Bastante bien los golpes De este Tapu Lele Movimiento Z de tipo lucha Que consigue Quitarle tristemente Un 29% De la vida Al Mew Probablemente se pensó Que entraría Ese Hitran Para recibir el Shiko Del Pokémon De este Tapu Lele Así que sorpresa Al menos ya devela Un poquito el set Que tiene este Tapu Lele Que era el Tapu Lele Con el movimiento Z De Focus Blast Para poder llegar A debilitar A ese Hitran Y así poder llegar A fastiarle bastante Así que Muy bien jugado Por parte de TDK Esquivando ese movimiento Entra Mantine Que aprovecha Para tirarle Pero Tapu Lele Le mete una situación De presión Así que ahora Se ve obligada A cambiar de Pokémon Entra Tapu Lele Entra Tapu Lele Contra este Tapu Lele El Yutur Que le quita Un 35% De la vida Tapu Lele Que sufre Bastante De ese Yutur De Tapu Koko Que está últimamente Jugando Ladder La verdad es que Con esos Yutur Pica bastante Parece que no Pero Pica bastante Esos malditos Yutur Así que Tapu Lele Aprovecha para tirarle Moonblast Quitarle un poquitito De vida A ese Mew Que está en una situación Un poquito incómoda Cambia de Pokémon Entra Clefailbol Ahora mismo Contra este Mew Porque tiene una situación De ventaja Porque Mew No puede hacer Absolutamente nada Para tocar a Clefailbol Enemigo Así que Clefailbol A ver con que Send nos puede llegar A mostrar Nos enseña que tiene Las rocas Como nos ha enseñado Anteriormente Así que aprovecha Para colocar las rocas Dos Apex Que puede aprovechar Para colocar las puertas Tóxicas Entra la Kazan A la Kazan Que recibe el Regenerator Recibe a la Kazan El Regenerator Bastante curioso De estos dos Apex Pero que realmente No le sirve de mucho Porque al siguiente Al siguiente momento Que cambie el Pokémon Pues una quemadura Una quemadura La Kazan quemado Tiene que tener cuidado Con estos turnos Puede entrar Hitran A ver Hitran Que golpe va a recibir Va a recibir el Psíquico Le queda un 25% de la vida Hitran bastante tocado A la Kazan Un 5% de la vida Debería intentar curar A la Kazan Sea como sea Entra Mantain Pokémon Que puede llegar A resistir los golpes Del Hitran Enemigo Así que Mantain Ahora mismo Se cura un poquito Por los restos Pero también Pierde un poquito de vida Gracias a la quemadura El Ice Beam Crítico Que le quita un 20% De la vida a Mantain No le puede No le puede congelar Gracias a estar quemado Así que en ese sentido Está bastante bien Así que Mantain Ahora mismo Tiene un turno Para poder llegar A curarse bastante Viendo lo que le han quitado El Ice Beam Crítico Así que Mantain Puede llegar A aprovechar Para curarse toda la vida En este turno Lo aprovecha Bastante bien Malekito En esta ocasión Que se cura toda la vida Con este Mantain Y ojo Cuidado con Hercross Que no tenga el Stonets Y a Mantain Le pongan un problema Para poder entrar Contra los golpes De perdón Si es el Mega Si es el Mega Hercross Es el Rock Blast Perdonad Pequeño fallo Por mi parte Estaba claro Que iba a ser Rock Blast Porque eso puede llegar A fastidiar bastante Al Mantain enemigo O sea estaba pensando Más en un set de Hercross En vez del Mega Hercross Así que Hercross que tira A ser Rock Blast Lo recibe perfectamente El Rock Blast Que puede llegar A curarse ahora Gracias al Soft Boilet La verdad es que El combate Está bastante Bastante empatado Gracias al Regenerator Bastante curioso Consigue curarse La vida a la cazada No sabía como iba a interactuar Esta habilidad en Alakazan Pero la verdad es que Lo está jugando Suena cachondo Pero la verdad es que Lo está jugando bastante bien Malekith Ese Trace de Alakazan Para curarse vida Con el Regenerator Bastante curioso Nunca he visto Esta interacción Y la verdad es que Como que me mola muchísimo De verdad O sea me acaba de dejar flipando Así que Mantain aprovecha Para acabar con la vida de Heatran Muy importante acabar Con la vida de Heatran Porque acabas con la vida Del único Pokémon Que puede resistir los golpes De tipo psíquico De Malekith Cuando Malekith Tiene un equipo Que tiene muchos Pokémon De tipo psíquico Así que Bastante bastante bien Por ahora Este primer turno Mantain ahora mismo Que aprovecha Para tirar el Defog Para quitar Esas puas tóxicas Y las rocas Que estaban sobre el campo Del enemigo O sea de Malekith Así que Ahora mismo Mantain contra Mew Lo que has visto en turnos anteriores Es que este Mantain Pues puede llegar a fastidiar Bastante al Mew Y que Mew No tenía nada con que tocarle Mew que aprovecha Para curar la vida Entra el Clefailball De Malekith Así que Ahora mismo Clefailball Tiene un turno Completamente gratis Para colocar las rocas En este turno Que está obligado A Tosapex A entrar en pista Porque los demás Pokémon No pueden entrar En contra de un Moomblass Así que Ahora sí Vuelve a entrar a la Kazan Con el Renator Y se cura Otra vez Un 33% de la vida Es verdad que ahora la pierde Gracias al Skull Y también a la Quemadura Pero muy buena jugada Por parte de En esta ocasión De Malekith Y jugada clave Jugada clave Quitarle La muda concha A Tosapex Malekith Tiene ese Ductrio Ahora puede Trapearle Ahora puede jugar Malekith A trapear a Tosapex Aprovecha Para tirar el Psíquico Le quita un poco de vida A ese Mew A la Kazan Que se queda ahí Bastante tocadete Gracias a la Quemadura Así que bueno Entra Mantine Ahora mismo Pokémon Que puede llegar a ejercer Más o menos presión A este Mew Mew ya se está empezando A quedar sin PP Del Shot Boiler La verdad que lo está usando bastante No sé cuántos PP Creo que eran 16 Pero bueno Al final ya llevan 50 turnos Poco a poco Van perdiendo los PP Ese Mew Del Shot Boiler Es la única forma Que tiene de curarse El equipo de TDK A no ser que ese Tapu Koko Tenga Rush Que puede llegar a ser probable Consigue Mantine Quemar al Tosapex Enemigo Que le puede llegar a venir Bastante bien en el combate Mantine quemado Hay una fila de pudas tóxicas En el campo de Malekith Malekith Cambia de Pokémon Entra la Kazan Que vuelve a aprovecharse el Radiator Y se cura bastante vida Tosapex Que aprovecha este turno Para tirarse el Recover A la Kazan Ahora mismo tiene un turno Completamente gratis Para tirar un Psíquico Y a excepción de Mew Al resto de Pokémon No les va a picar demasiado Así que Aprovecha Mantine Absorbe vida Gracias al Water Absor Así que Mantine Se cura un poquito de vida Gracias al movimiento De Pokémon enemigo Entra la Kazan Otra vez con el Radiator Se pone a un 65% De la vida Madre mía Al combatazo de Malekith Es que pocas veces He visto mejor utilizar Una habilidad Trace de la Kazan De verdad Pocas veces He visto Una mejor utilización He visto Mega la Kazan Entrar contra Hitran E impedirle Que le envenenen En plan El set subtóxico O sea Subtóxico Y que encima Aprovechas que tienes el Flatfire Y que te puede llegar a subir Los ataques de tipo fuego Pero bueno No sirve de nada Únicamente está bien Pues para neutralizar a Hitran Pero bien de por sí Tampoco es que sea demasiado También he visto a Mega la Kazan Aprovecharse de De por ejemplo La habilidad de Magearna A muy poca vida Y conseguir matarle De un Psíquico Y encima Chetarse ese ataque especial Gracias a la habilidad De los Tapus Y de Magearna Bueno Perdón De Magearna Y de los Ultraentes Y mejor así Tu ataque especial Turno a turno Que pase Pero es que Esta utilización Del Regenerator En mi puta vida La he visto Y la verdad es que Me está pareciendo Espectacular Manta Ejerciendo presión A Tapu Koko Por ese 43% De la vida que le quita Tapu Koko Quemado Los Yutus Van a quitar Menos vida De lo que quitaban antes Y además Esto es bastante Bastante malo Entra Clefailbol Tiene Y se tampoco Prefiere aprovechar Con el Rush La verdad es que En los turnos de Malekith Se la ha jugado bastante Pero que le ha salido Bastante bien Dios santo Que combatazo Que bien está jugando Malekith De 10 el combate Madre de Dios hermoso Clefailbol Que aprovecha Para curarse la vida Por si las moscas Venía ese rayo Así que Clefailbol Ahora cambia de Pokémon Vuelve a entrar Alakazam Que con el Regenerator Se pone a un 81% De la vida De verdad Malekith Deja de sacarte la polla En este combate Estoy flipando No sé si vosotros también Os está pareciendo Que está jugando espectacular Pero es que yo nunca antes Había visto Había visto Esta interacción Con la habilidad Trace de Alakazam La verdad O sea que estoy flipando O sea es que es la primera vez Que la he visto Por eso me parece tan espectacular Y es que lo está jugando A la perfección Pero a la perfección Es Alakazam O sea es muy difícil Jugar tan bien Lo que está haciendo Así que aprovecha Y tira al Mew El Soft Boilet Para curarse La máxima vida posible Ahora mismo Tiene una situación De ventaja Aunque a lo mejor Lo veis el combate Un poco O sea un poco Estático Un poco parado Tiene una situación De ventaja Bastante buena Malekith Porque al haber perdido Ese Hitran El equipo de TDK Únicamente Tiene un Pokémon Que resista Los ataques De tipo psíquico Que es Mew Mew en el momento En el que se quede Si los Si los Soft Boilet O sea en el momento En el que Mew No tenga recuperación Va a ganar El combate Malekith Así que vuelve A entrar Mew Mew está obligado A entrar siempre Contra esos psíquicos De Alakazam Y en el momento En el que entre Un psíquico crítico Que el Pokémon Se quede sin curación Cualquier movida De estas Ya va a tener Una situación Bastante Bastante Complicada Este Mew Así que Vuelve a entrar Manta Y un Pokémon Para poder Afastillar bastante Al Mew enemigo Y ejercer presión Gracias a ese escaldar Entra Tosapex Que el escaldar Pues no le va a quitar Demasiado Además como ya está quemado Ya no tiene Grandes beneficios Así que Manta Y pierde un poquito de vida Gracias a la quemadura Pero la recupera Con los restos Vuelve a continuar Con el escaldar Porque también quiere Que Tosapex Se quede sin recovers Así que Vuelve a continuar Con el escaldar Manta Y también me gustaría Verlos Cuántos movimientos O sea cuántas veces Cuántos rules Y cuántas cosas Les quedan en este combate La verdad es que es un detalle Bastante importante Ojo Ojo Tóxico Tóxico Muy bien visto Por parte de Malekith Madre Oye pero espectacular Este Tóxico De verdad O sea súper importante Porque mirad Aquí está Tosapex Contra Mantine Vamos a verlo otra vez Porque Junkies Vuelve a continuar Con el escaldar Tal Para ir tanteándole Tanteándole un poquito A lo mejor lo utilizó Para no gastar más PPs De escaldar No lo sé Quién sabe A lo mejor sea una posibilidad Bueno No lo sé Podría Podría ser una posibilidad Pero la verdad es que es de ser tóxico Es bastante Bastante Importante Porque ahora mismo Ese Hellcross No va a poder llegar A hacer un posible flip Así que Tiene ahora mismo el tóxico En este turno No sé si lo vio O es que Fue una jugada Muy pero que muy buena Pero Hellcross Envenenado Gravemente Así que Va a ir perdiendo Turno a turno Más vida Progresivamente Saca Tapu Lele Ya supongo que un poquito Con intención de sacrificarle Así que Tapu Lele Muerto Pierde ahora mismo Este campo de tipo Sí con Malekith Y va a entrar ahora mismo El Duc Trío Para poder llegar A trapear Al Hercos enemigos Tira al Arelase Tira al Arelase La verdad es que curioso Que Duc Trío Pueda utilizar Muy bien O sea golpe aéreo Es un poquito trambólico En plan Porque un bicho que está Bajo tierra Puede utilizar golpe aéreo Entra Tapu Koko Que gana velocidad A este Duc Trío Y al Ojo Ojo El movimiento Z de tipo eléctrico A ver cuánto le quita Clefail Ball No le hace Chujit que yo Magnífico Clefail Ball Porque ha entrado Tapu Koko Contra ese Duc Trío Porque como ya había visto Que Tapu Koko Le ganaba en velocidad Pues Podía llegar a tirarle Un U-Tour Que le quitase un poquito De vida Volver a ejercerle presión Pero la verdad es que El giga O sea el giga Voltio ese No ha entendido en exceso Porque él lo ha llegado A utilizar La verdad Creo que ha sido Una jugada un poquito O sea muy 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 agresiva Para mi sorpresa Pero que bueno Tampoco le ha salido Especialmente bien Era el set que os comentaba El de Clefail Ball Aprovecha para tirarse Un Calmine El Clefail Ball Enemigo Pero es que Tosapex Tiene también Ace Puede quitar Las estadísticas De Clefail Ball Así que Ahora mismo Entra el Andorrus Contra el Clefail Ball Enemigo Le baja el ataque Gracias a la intimidación Y aprovecha este Clefail Ball Para tirarse otra vez El Calmine Ahora mismo el Andorrus Contra el Clefail Ball A ver que tiene la situación De ventaja Parece que Manekín Se va obligado a cambiar De Pokémon Entre Celestila Porque puede resistir Perfectamente Los golpes del Andorrus Enemigo Así que Ahora entra Tosapex Para procurar A lo mejor quemar A este Celestila O a ejercer presión Y que a lo mejor A uno de los Pokémon No lo tenga tan fácil Para entrar O forzar A que entra a lo mejor Ese Mantine Y luego sacar a Tapuco Con respuesta Mantine Pero bueno Tira el Escaldar Alakazan recibe Recibe el Escaldar Del Tosapex enemigo La verdad es que Alakazan Con el Renerator Está sacándose la polla De una forma brutal Así que Entra Mew en pista Alakazan tira el Psico Le quita un 26% De la vida Mew que si sigue Mantiendo el Soft Boilet Pues puede aguantar Perfectamente Los golpes Desde Alakazan Entra el Clefailball Que Mew contra él Pues tiene situación Un poquito de desventaja Ahora Clefailball Puede aprovechar Para tirar un Calmine Completamente de gratis Así que Va a aprovechar este turno Probablemente para tirar El Calmine Aunque Tosapex Tenga la posibilidad De tirarte el Haze Y quitarte Este boost En ataque especial Y en defensa especial Así que Tiene que tirar el Moonblast Tiene que darle Un poquitín de vida Antes de que el Haze Pues ya Pues le quite Ese boosteo En ataque especial Pues que tenía Clefailball De propio origen Así que Sale Clefailball Porque aunque sea obligado A ser sustituido Vuelve a entrar Alakazan Viendo que Tosapex Está obligado A tirar un Recover Pero se sorprende Y con que entra Alandorus Ahora mismo Alakazan Podrá hacer one hit A este Alandorus De tan solo un golpe Pero no se la quiere arriesgar Vuelve a sacar A Celestila No quiere choquear El combate Por si las moscas Este Alandorus Es Choice Scar Perder a ese A ese Alakazan Mega Jugándotela Si el Pokémon es Scar O no Es una jugada Demasiado arriesgada Porque choquear Así el combate Es demasiado Demasiado duro Así que Celestila Aguanta el golpe Y con el Heavy Slam Consigue acabar con su vida Gracias también Al retroceso De la quemadura Tapu Koko Debilitado Uno de los principales Pokémon de TDK El combate se está empezando A acercar A los 90 turnos Celestila Se protege Pensando a lo mejor El posible Willowish Que puede llegar a recibir Del Mew O incluso ese Ice Beam Que le puede llegar a quitar Un poquitito de vida Celestila Que va a ser sustituido Entra a Muntime Que ante el Willowish Pues no va a perder No va a ser afectado Porque ya está Que ha quemado El Muntime De Malekith Así que Malekith Contra Muntime Ahora mismo No tiene Bueno si puede llegar A colocar las rocas Malekith Gracias a Seclefailball Entra Celestila Contra el Tosapex Enemigo Así que a ver Que pasa Pokéjunkies Madre mía La verdad que está Que siendo el combate Largo pero largo Largo Madre de la Dios hermoso Estoy aquí un poco También sufriendo En plan Madre mía Cuanto dura el combate Entra la Kazan Contra este Tosapex Ahora mismo la Kazan Puede tener un ciclo Completamente de gratis A ver Cuantos Recover Cuantos Shotboiler Le queda al Mew Enemigo Chico que le queda Un 22% de la vida Mew puede llegar A volver a curarse La vida Sin ningún problema A ver a la Kazan Que puede llegar a hacer Para fastidiar al Mew Enemigo Vuelve a entrar El Clefailball 50% de la vida Y se recupera Mew Estoy por avanzar Un poquito el combate A ver en que momento Cambian las cosas Vamos a avanzar Si voy a avanzar Un poquito el combate Porque me estoy volviendo Un poquito loco En plan a ver En que puto momento Cambian un poco las cosas Entra Clefail Bueno a lo mejor En este momento Empezan a cambiar las cosas Aprovecha Clefailball Para colocar las rocas Pensando que va a venir Un Haze La Andorrus Que veo ser obligado Celestial a entrar Por la presión Que le puede llegar A ejercer con algunos Submimientos Aprovecha YouTube Para mantener Momentum Madre mía Me estás obligando De verdad A ir para adelante A ver que coño pasa Porque es que Dios santo Está siendo el combate Súper largo 103 turnos 104 Supongo que ya se estará Quedando sin Shotboilet Ahora mismo el Mew enemigo Así que vamos a ver Si le quedan más Shotboilets ¿No? Clefailball aprovecha Para tirar el Kalmice Artísticas Aprovecha Clefailball Para colocar las rocas Oh my fucking god Madre mía Que combate más largo Pero también está jugando Muy bien Malekin La verdad es que El combate debe ser largo Porque debe de ser largo Y ya está No es que esté jugando O sea no es que Uno de los dos Estén jugando mal Simplemente es que Hay combates a veces Muy largos Y ya está Yo últimamente también He tenido combates muy largos Por la forma que he tenido De jugar a un equipo Que tengo últimamente Así que Vamos a ver Que tal pasa A la Kazan Contra este Mew Pues Mew Puede resistir el golpe Perfectamente Clefailball Que se cura la vida O digo perdón Que Mew Se cura la vida Gracias al Softboiler Vamos a ver Cuantos Softboilers Le quedan a Mew Espero que le queden pocos Para que el combate Se acabe ya Porque el combate Lo tiene bastante Ganado Malekin En el momento O sea Lo que tiene que tener Malekin en cuenta Es que no puede perder Los psicos Tampoco de a la Kazan Eso también es un pequeño Problema Entra Mantine Contra este Landorus Vamos a ver que pasa Porque Yonkis Este turno puede llegar A ser clave Porque es la primera vez Que se enfrentan Y Malekin va a apostar Sobre lo seguro Vuelve a sacar Celestila Por si las moscas Viene el Stonex Y consigue debitar Al Mantine enemigo Así que Celestila Entra con la Andranandorus Aprovecha Para tirar una Protect Y así curarse Un poquito de vida Gracias al Restos Y ahora creo que ahora mismo Tiene una situación De Celestila Un poco de ventaja Porque tiene un Heavy Slant Completamente gratis E incluso una Lexit Pero creo que no tiene Lexit Viendo el set del Pokémon Pues si tiene Lexit Creo que es el turno 113 Es el primer turno En el que aprovecha Para tirar la Lexit La verdad Ay Dios Santo Así que ahora mismo Entra Mantine En pista Para curarse un poquito Gracias a las entrenadoras Incluso al posible Incluso al posible movimiento De ese Zazapex Entra la Andranus Para meter presión A este Mantine Pokémon Que se ve sustituido Por Celestila Que puede aguantar Perfectamente Los Stones Del Pokémon enemigo Y aunque los Y encima si los falla Pues aún con más razón Puede aguantar perfectamente Los golpes Del Pokémon enemigo Así que Celestila Ahora vuelve a tirar Bueno Tira en esta ocasión Con un Heavy Slant Para que tarda un poquito De vida Tendría que haber tirado A las entrenadoras Pero bueno Así que va a aprovechar Celestila para ser sustituido Vuelve a entrar a la Kazan No se la quiere jugar A que le queme con un Skaldar A ese Celestila Porque puede llegar A ser problemático Así que entra la Kazan PokeYonkis Vamos a ver Que decide hacer En este turno Así que entra Mew PokeYonkis Contra este Alakazan Tira al Shiko Le quita un 22% De la vida Le baja la defensa especial Este hecho puede llegar A ser importante De cara a que Si no tiene más Soft Boilet No podrá llegar A aguantar los Shikos Del Alakazan enemigo Y al parecer El combate Se acabó ya O sea No me registra Más turnos E intuyo Que no me registra Más turnos Porque no tenía Más Soft Boilet Y TDK Ya iba a perder El combate Si o si Así que bueno Un combate Muy bien jugado Por parte de Malekith Me he vuelto Un poco loco Al final del combate Comentando tantos Turnos tan repetidos La verdad Perdón si se me ha visto Un poquito en plan Ya Con menos interés Que antes Al principio del combate Pero bueno Es lo que pasa Cuando están siendo Unos turnos tan repetitivos En los que principalmente Buscas que el rival Pierda Los TPs Buscas que el Mew Se quede sin Sin Soft Boilet Y encima Esa bajada En defensa especial Es muy importante Para que ahora de Psíquicos Y que le puedas llegar A la vida Que está el Mew Sin Soft Boilet Le puedes hacer Two Hit KO Quitando el siguiente Psíquico Probablemente un 30% De la vida Y el siguiente también lo mismo Así que Mew Habría sido Acabado debilitado Gracias a los Psíquicos De la Alakazam De Malekith Así que 1 a 1 Entre España Y Estados Unidos Chicos Empata España Este desempate De las semifinales De la World Cup De Pokémon En el siguiente vídeo Este jueves A las 5 de la tarde Veréis Veréis Quien consigue pasar A las finales De ambos dos Estados Unidos O España Quien ganará Este desempate De la World Cup De Pokémon Hasta la próxima Y adiós chicos No os droguéis mucho por ahí Where's my money bitch?